Nacer de nuevo en otra piel, es como ver amanecer, otro comienzo nos sacude la tristeza. Para volver a este ritual, hay que querer de carnaval, con tus traiciones y con toda tu belleza. Son tantas ganas de decir, salir de nuevo a descubrir, la voz de mi murga en el barrio, prepara un trablado. ¡Felicidad! La sonrisa por disfraz, un amor sin destina, noche de bohemias soledades. Vino amargo de rocandrol, rocandruna llena, mostrador, tanta luz y tanta tempestad. Alguien preguntó en una esquina, si la murga salía. Me trujo el corazón, no me imagino sin vos carnaval, no me arrepiento en volverte a buscar. Siempre aferrado al legado, cantar por canción. Siempre aferrado al legado, cantar por canción. Vuelve un retazo de mi hecho canción, vuelve el amor a mi primer amor. Regresa la Cayetana, que suba el telón, peregrino sin bastón. Catedrales de tablón, y catedrales de tablón. Catedrales de tablón, que van por cantar, religión profana carnaval. Regresan los trabadores de mil batallas. Regresan nuevos saltos de la niñez. Bailando como en el patio de aquella escuela. Que tenga el barrio mi pálida. Morgas, esta divina. Que vuelve a mi candilora. Que me caminas. Vamos, comienza el viaje. Faro en alta mar. No alcanzan las palabras carnaval para decirte eso mi vida. Lae, 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 lae. Que estamos madrugadas moradores, por volverse a enamorar. Hoy vuelven los cantores del olvido, le gritan a la muerte que están vivos. Tras un invierno tengo nuevas alas y esta gana de gritar. Que estamos nuevamente en el camino, que somos dueños de nuestro destino, por fin llegó el amor una vez más, vivir la vida en un escenario, achar guerreros en el calendario, pobre los pueblos que ya no se animan ni a cantar. Cambiar fracasos por mil cantineras, todas las guerras por la primavera, abrir el techo y festejar, volvió la Cayetana un nuevo carnaval. Las condiciones ya no estaban dadas para seguir, seguir soportando los embates del sistema, un sistema que se volvió tirano, que nos hace cada vez más dependientes. ¡Pobres, sumisos, presos, esclavos! ¡Hasta hoy! Ese día comenzó todo. Pensábamos que éramos libres, que podíamos elegir. ¿Elegir qué? ¿Qué comer? ¿A dónde ir de vacaciones? Presidente, de eso nos convencieron. Libre mercado, libre pensamiento, libre comercio, libre albedrío. En serio, ese día, se terminó el silencio y se escuchó muy fuerte. Comienza el motín, un motín contra el poder y los poderosos, contra sus normas, sus reglas, sus mentiras y promesas. ¡Basta! Siempre fuimos la última pieza de un engranaje perfecto, mano de obra silenciosa y silenciada en un círculo sin salida. Estudiar, trabajar, producir, consumir. Estudiar, trabajar, producir, consumir. Culpa nuestra puede ser. Sólo que ese día el cansancio fue más fuerte y empezó la lucha. Comienza el motín contra el derrame, contra esta miseria establecida, estudiada, calculada, contra todo lo que nos hace presos. Comienza el motín, es imposible no ser parte. No queda lo que perder, el llanto vence a la fe, los pies descalzos en el temporal. El hambre se hace rencor, la bronca vence al dolor y el puño aprieta el mañana. Con un motín, la calle vuelve a latir, ya nadie puede escapar. Con un rugir, es inminente y todo se empieza a quemar. Ya no se puede más, ya no nos queda más, hoy nuestro grito comienza a cubrir la ciudad. Un motín va a estallar, a quemar reclamando, empezar a cambiar. Un motín va a salir, a decir el petín. Suenan mil voces en la noche, todo está por estallar. Se despierta un nuevo motín. Ella aún creía en la revolución, la de antes, la de salir a luchar los cambios a la calle. Yo no estaba tan convencido. Hay que prepararse. Pará con la intensidad. Ahora se protesta distinto, se protesta por redes sociales. Mirá, Geber, andate con bustillo. Listo, nos vimos. Para salir de los lugares que no nos gustan, hay que moverse. Ah, pero ustedes tienen pasión. Pasión por la queja, por la protesta. Parecen los testigos de Jehová de la protesta. No seas malo. Escuchá, ahora es distinto. Ustedes rompen todo, les gusta la queja. Son igual que los burguistas al final. Qué hermosa noche, qué emoción, qué linda prueba de admisión. No dijo nunca nadie en serio, la verdad que es un bajón. Es toda una incomodidad, acá tratando de agradar. Y vos pensando que esto es carnaval. Es algo para investigar, cómo se transformó el ritual. Un frío horrible hace en noviembre, y la gente viene igual. Primera cinta y me invitas a ver la prueba, yo qué sé. Prefiero ir a un melorio que al café. Vamos a empezar a sincerar, acá ninguno tiene ganas. Hay un jurado que boteza, es que mañana entra a las seis a laburar. Esto está mal. Pasemos todos que viva el carnaval. Qué lindo que es el carnaval. Esto no sé si es carnaval. Es una prueba para ver quién entra en el carnaval. No te enojes, es la verdad. Querida prueba de admisión, el carnaval está de más. Al menos ponen un telón. No, no es contigo prueba de admisión. Todo esto lo decimos para resaltar lo que nos gusta venir acá. Venir a la prueba de admisión es como ir a ver un partido de la tercera de Atenas por Copa del Interior, un martes de julio, diez de la noche, en pan de azúcar. Si sos el juez vas. Incómodo, por compromiso. Ahora, el carnaval. Ay, el carnaval es como cuando te invitan a un casamiento en tremenda chacra, donde los mozos están vestidos mejor que vos. Y toca Luana, Marcántaro y Los Fatales y Deni Serías. Y terminan todos medio mamados alrededor de esa bacha llena de cerveza. Chupando Blue Label, abrazado a Coco Baciles y bailando el merengue de los hílgaros. ¡Bueno! Esto es el civil. Hay que estar. Y estas burgas a la vez, cantando el mismo salpicón. Vestidas todas de remera, en tremenda confusión. No la podés diferenciar, ni cuando salen por YouTube. No sé si es altismanguis o tabú. Un alimento hay que traer. Y de esta forma entras al rico. No traigan las cosas vencidas. ¿Quién fue el sorete de la lata de palmitos? ¡Qué maravilla! Dejó por no entrar nunca a la niña. Querida prueba de admisión. No es cumbo, no te quemes. Yo ya no quiero verte más. Espero puedas entender. Lo haces por gusto, no te entiendo. No hay ni plaza de comida. Hasta un reclame de Odiseo. Produce más alegría. Después de vero no es mejor. Primera hora cuando solo. Tiene mi madre a ver la etapa. ¡Pero a segunda que hay lúbolos! ¡Motín! Toda una protesta, toda una queja. No le gusta nada. Por todo un motín. Lo único que falta ahora también es que hagan un salpicón también. Era un buen... No, no, un salpicón no. Era joda. Era cuando... No, yo decía salpicón. No, no. Llegó tarde con delay pero no era salpicón. Era... Escucha, salpicón no, salpicón no. Lo que vos aún me entendés es que usa el picón. ¡También es un motín! Otra queja se volvió canción. Sí, sí. Se protesta todo en la prisión. Llegan de nuevo queja noticias, se van cantando las injusticias. Un motín es el picón. Ya está la reforma de este gobierno para cubrirnos. Que básicamente es ganar menos, trabajar más. Y el pincé de tres años protestar por esta injusticia. Pero el frente amplio se hace el boludo para no apoyar. Con lo que te pagan no está tan mal toda esta movida. A nadie le gusta ser jubilado en este país. Por eso esto vivo en su velada solo para ayudarnos. Así cuando te toca jubilarte ya te han morido. Otra queja se volvió canción. La protesta es un salpicón. Con los caras grandes cruzaron todos a la Argentina. A saquear farmacias, pasear un poco y poder morfar. Por eso el gobierno muy preocupado hizo una campaña. Para que no vayas y gastes todos en el Uruguay. Hoy les voy a hablar sobre mi teoría del círculo económico negativo. Suena complicado, pero seguro lo vas a entender clarito. Jacqueline vive en el cerro. Tiene dos gurises y dos perros. Gana 30 mil pesos limpiando casas. Y en una de ellas la tienen en negro. ¿Adivinan cuál? Sí, en la que queda en la atagona. Jacqueline paga 15 mil pesos de alquiler. Gasta 8 entre boletos, luz, agua e internet. Sí, facho de porquería. Vos dirás. ¿Y por qué ese pobre tiene internet? Pero no me voy a gastar en explicártelo. Le quedan 7 mil pesos para comer, vestirse y sobrevivir. Lógicamente se atrasa con el alquiler y la están por desalojar. Por eso va y le pide ayuda a Juana, a su mamá, que vive en las piedras. Juana cobra 13 mil pesos de jubilación y gasta 5 en remedios. Más uno más para la depresión que le dio por haber votado a la coalición. Juana, aunque cobra una miseria y el aumento es un chiste, igual le ayuda a Jacqueline. Por eso va y saca un préstamo en Anda, que sabe que no va a pagar porque le quedan tres cortes de pelo. ¿Y sabés a quién está por desalojar a Anda porque no puede pagar? A Jacqueline, ¿te acordás? Y así es como se cierra el círculo económico negativo. Yo digo que con lo que ganás acá te tiene que dar para vivir acá, ¿no? Bueno, ¿no entendiste? Porque mieres todavía, ¿no? Va quedando poco de este gobierno tan preparado. Ya no queda nadie, tuvieron todos que renunciar. El que no era chorro entregaba casas, metía hasta pasos, gente a dedos. Si no era nieto, era investigado o procesado, directamente un degenerado. Estaban preparados para hacer cagadas y nada más. Una eterna tradición, una burga en su opinión. Se baila y canta, cada día se espanta, se dice todo en el salpicón. Es para hacerse un festín, es un eterno sin fin. La Cayetana va criticando en su motín. Y prosigue el coro, cantando fuerte y con emoción. Y ya se está armando, está divino este salpicón. No tenemos nada de contenido, miren ustedes. Como Canal 12, la gente igual se lo pone a ver. Una eterna tradición, una burga en su opinión. Se baila y canta, nadie se espanta. En el salpicón, cada tanto estuda, salen los medios con su opinión. A dar un mensaje que jamás nadie se lo pidió. Estuvo rezando en la sequía y no le fue bien. Solo había que hacerlo del agua al vino, pero al revés. En nombre de un Dios por la putaguita o por el poder. Regresó la guerra ya por Ucrania y por Israel. Siglo XXI y no podemos vivir en paz. Va girando el mundo, pero nosotros vamos para atrás. Atención, atención. Tendré a la cuestión, sigue dando que hablar. En eterno salpicón. Todo es un negocio y ya no hay sorpresa. Los cuadros de fútbol ahora son empresas. Solo se te acercan para recaudar. Es mejor que venga a veces y puede alterar. Atención, atención. Tendré a la cuestión, sigue dando que hablar. Logra Juan Sartori lo que se propone. Porque no presenta las declaraciones. Quédense tranquilos, que la va a llevar. Vense las arriba que el día que va a ser a la unión. Es el final del salpicón. La murga y su opinión. Ejerna la expresión de una generación. Memoria. Parte de la historia. La historia del sentir. Sigamos construyendo el futuro que vendrá. Canto la Cayetana. Reanuncia. Con ganas. Se termina el salpicón. Salpicón. La murga en la partida. Abriendo sus heridas. Con un licor amargo. ¿Quién sabe a la despedida? Jugar curamento. Mi voz te lento. Que vuelve a pilar. Nenón que vino segura. No venga a tirar de luna. Nunca habrá dos. La función ya va a terminar. Tengo que marchar carnaval. ofrendando el alma. Van a regresar. Otra vez explota el coro. Con la batería local. Ya se va la murga. Es el final. Un beso divina. Barriada. Se va la Cayetana. Hasta el otro carnaval. Murga hermosa de mi vida. Puro la serida. Si te puedo cantar. Un beso divina. Barriada. Se va la Cayetana. Es el tiempo de marchar. Carnaval. De mis amores. Te regalo flores. Carnaval. Un beso divina. Barriada. Se va la Cayetana. Hasta el otro carnaval. Murga hermosa de mi vida. Puro la serida. Un beso divina. Y así te puedo cantar. Un beso divina. Barriada. Se va la Cayetana. Es el tiempo de marchar. La cabal. De mis amores. De mi abuelo. De mi abuelo. Se va la cayentana. La cabal. De mi abuelo. Se va a la calcetana, ya no se va a marcar Con la hermosa de mi vida, una balanza divina Y ya puedo ganar, un beso divino a barriar Se va a la calcetana, el tiempo de marcar Carnaval de mis amores, derriba los flores Carnaval, un beso divino a barriar Se va a la calcetana, el tiempo de marcar Con la hermosa de mi vida, una balanza divina Y ya puedo ganar, un beso divino a barriar Se va a la calcetana, el tiempo de marcar Carnaval de mis amores, derriba los flores Se va a la calcetana, el tiempo de marcar Este hay de nuevo chiste En vuestro amor Todo me ha pasado Ya pasó un sitio Y no terminó la fiesta Fue de conectividad Y no lo empezó a encontrar Algo que borró el otro Todo me ha pasado Algo abastó Un beso calvado Una vez más Y no sonar la fiesta Fue de nuevo Que la recibieron sin más Uno de una vez Y no es un beso calvado Otro de un beso Y empezó a cantar Algo abastó La mano toca De cuerpo Y no es un beso calvado Todo el dolor De la muerte Y no es un beso calvado Sin saber Por pura ingeniería De la muerte Y no es un beso calvado 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 Son nuestras noches en carnaval Y no es un beso calvado 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 Cambiar de pantalla, volver a jugar A la situación de la guerra del cual Quiera lo puede escogar Y el lucho del crimen O el que se le ocurra ¡Ven a jugar! Bueno, muchísimas gracias a todos, a todos ¿Cómo están pasando? ¿Cómo están bien? A todos los grupos conjuntos Que participaron para ayudar a esto Vamos a seguir con el año 5428 De la voz de la ética De San Diego Villalba Y en el año 422 Cuando Margo Quieres arrancaba su primero Igual, igual Ya muy reventaba Buenas noches de carnavales Escuchamos al pasar La pregunta de que el niño Que es una murga mamá Murga es una colombina En su romántico vuelo ¡A ribeta y der сам口ia! ¡A recordar a todos! ¡Gracias! 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 Mundo ancestral, en el barrio la felicidad Perfumando un amor pasional Risa fugaz en la noche peleando a mi voz Y el escenario un hechizo de luna inmortal Feteje barriada dale, feteje tranquila Guardia vieja en otro tablado pero que bueno tenés que estar No pude faltar, no, 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 carnaval A bailar y celebrar Porque así, lindo de vivir A cantar, vale la pena existir El sol se oculta y ya Respira, pienta el club Por la leal de sol La mejor canción El cielo viste de anfitrión Estrellas a marcar camión Y anunció un pizarro en purga y amor Hoy aquí están Los adoquines No ven bailar Cristal canto y la batea Rujen entre serpentinas Venir otra vez Fuego y tablos Se siente Crece la voz Después no hay más Sin cuento Voces en alerta Se agorota el avifero Crece el movimiento Y lo construye el barrio obrero Lucha de colores Atraviesa la avenida Múrgame y llevas a la niña En la dulce vida Cambia mi risa agatada Cuando tu piel me acaricia Por eso vuelo hasta acá Porque así es este amor Vos lo sabes Que se burga Quinta Comenzar Pestejar y algo más Recordar Alburguiza de ayer Guardia vieja Soruna es mi guía Palores de cena Tejiendo esperanza No me dejes ir La vereda Conversaron hoy de nuevo Camullan de a rato Sonaron los platos Llegó carnaval Sí, sí, sí Carnaval A bailar Y celebrar Porque así Lindo es vivir A cantar Vale la pena Sin ti Hoy hay amor Lo mejor Se trata Por vivir Si usted es fanático De un hecho artístico Muy populático Mediático Bien ritmico Usted es amante Del carnaval Usted es el ame Por criticar Nosotros somos más De lo político De lo romántico De lo lúdico Linguístico Todo lo hacemos Como canción Todo nos sirve Pa' elaborar Un salpicón Si alcaemos Este salpicón Tiene fuerte Rico y picantón De la teca Llega hasta la unión Todo sirve Si termina en on On Un salpicón Del año pasado De cualquier muralla Mi gente hoy Porque lo raro Hoy sigue raro Lo que no era claro Nunca se aclaró El agua Fue un tema Relevante Dio pa' debate Pa' preocupar Se inventaron Dos bebidas Nuevas Mate salado Y mate con Que la burra Es un comité Escuche Por la televisión Pero no escuche En televisión Lo que sí Escuche En un salpicón Tom, tom, tom El carnaval Se ha politizado Rumorear Disemporal Si es así Hay que investigarlo Ya que no hay nada Pa' investigar Que teca la burra Que teco pan Al fin de los gatillos Como tocaba Lo que va Y teca la burra Cantando con gusto Con fuerza y melodía Como lo hacían Ayuto Se homenajearon Los 50 años De una época De oscuridad Y casualmente Unos días antes Se encuentran Restos de un familiar Ellos dicen Que hay que cerrar La etapa Nosotros que no digan Dónde están Esperamos Cuando aparezcan Todos No haya pasado Medio siglo Y que cae la burra Y que cae la burra Alborota Tablado Remate con picardía A los Carlitos Prado No deja la burra El mensaje esperado Emocionaba la voz Por algo en un recitado Este gobierno Aunque pasen los años Sigue nombrando Al gobierno anterior Y sin embargo Desde el que asumieron Cae un moverso Sin contradicción Un senador Haciendo de la suya Con sufrimiento A cambio de poder Decime Cómo duermo Sin frazada Si este gobierno Lo defiende A él No es pensar Con malas intenciones Solo miro Y le pongo Conciencia No entro al juego Que llaman Manita Solo observo Y veo Indiferenciable Te veo Te veo ¿Dónde está Aquella amabilidad Que reinaba Aquella conferencia Sus respuestas Son todas preguntas Mucho ego Y poca transparencia El tiempo Sin tiempo Hay un salpico Que anda bollando Camino Cansada Carretera Calle Guadalina Todo eso O nada de esto Transitamos Buscando un lugar Que no conocemos Pero que si nos han contado Caminando solos O todos juntos Queriendo encontrar así La ciudad Popurrí Todos se encuentran ahí En la ciudad Popurrí Sentino de los murguitas La fiesta no se termina aquí En la ciudad Del amor De charlas Sin terminar En un corzo De paro Levanto Calir Y que en el lugar Cada barrio Es una flor Aguantando El mostrador De los vasos Brota merso De cantarones Y bandoneón Carlitos Ya canta ahí Si hay murguitas Baitando y rock En la ciudad Popurrí En la ciudad Popurrí Un barrio Espectacular Es el barrio Del cuple Así están Los cupleteros Que tanto hicieron Reír a usted El toque sentimental Es el barrio Del gorrión Que abriendo Sus alas Siempre Puede volar A un mundo Mejor Vamos rumbo Para ir A la ciudad Popurrí Balcones Conservatinas Noche Bohemia Trato de ahí Solo el tiempo Lo dirá Cuando se debe partir Bienvenido A los recuerdos Vivos en la ciudad Popurrí Y no todo es poesía O melancolía En esa ciudad También hay farmacitis A precio argentino Que felicidad En los supermercados No hay puntos Ni traumas O fuertes Ni ahí Conseguimos Tichervas Y arroz Y pan Más barato Que el chui Si por ruido Manezco Seguro que nadie Te va a denunciar Se denuncian A los miedos A los comentarios Y al que dirán Ciudaderos bonitas Que están disfrutando De otro carnaval Todos tienen su tiempo Tienen su momento Y tienen su final Y rumbo a esa gran ciudad Un real o imaginado Una hurga actualizada Tiene que estar al albiste Tiene que tener algo Que conquiste Como eso hablamos de antaño Por eso la guardia vieja Tiene un esfuerzo total Hoy les quiere presentar Al personaje Al personaje del año Hay un mono En el árbol de casa La vecina Dijo Al noticiero Y se llena De no El vecino Discutiendo Quien los vio Primero Vienen todos Los canales Con sus móviles Parlantes Y la captura Del mono Era lo más importante Le pusieron Una jaula Y una banana De chapa Dentro A la jaula Comió Cago Y no activó La traca El mono Es inteligente Y siempre Se le adelanta Era tema Día a día En este mundo Al revés Era mano Dice un mono Tres que hasta Enciano Y penales Y fue titular De un diario Decía grande La vitina Fía el mono El 8 de octubre Y la rabia Haciendo espina Era el mono Titiric Y no es El Kiki Medina Mono de Villa Española Jotizado Chiribín Tener la Vivesa Criolla De potreo Y chiquilín Ya podés Seguir tranquilo Tu voz Queda terminado Ya no hay Más persecución Si sentiste Liberado Y por favor Te pedimos No te acerques A un asado Por favor Por favor Chiribín Si se va Chiribín Personas Que muy capos Saltan De rama En rama Pa' Buenos Aires Que pa' barato Si se va Chiribín Personas Que muy capos Saltan Toda la Rata Como Buenos Aires Que pa' barato Si se va Chiribín Buenas noches ¿Qué hace acá? Hola Buenas noches ¿Cómo están? Nada Espero No, no ¿Y qué espera? Solo eso Espero Sabe que usted Me hace acordar a alguien ¿No? No Ese probaba Yo espero Yo espero Y espero Y no desespero Espero jubilarme No, no Mire que lo ha dado Cuidado Y antes no me muero Esto que está haciendo Ya se hizo en el 2000 No me escopiado Si no traigan pruebas Yo supe esperar El público se renueva Sobre todo Los abonados ¿No? Se renovó el teatro Con butacas bien buenas Aprovechen los pobres Para usarla a la prueba Es que después Tascara Seis gambitas Con cien años Solo espera Talvi Para que volviera Y hoy me doy cuenta Sí, fue el primero en irse Que vivo que era Esperado promesas Aunque el tiempo pierda Y esperé mi vivienda Que me prometió Moreira Renunció Y la próxima que iba a regalar Era la mía Esto es un remake Remake Esto es un remake Remake Esto es un remake Bueno, remake Esto es un remake Si no se dio cuenta Como este gobierno Y aquel Del 90 Encima un comunito Trajera a nadie Bueno, ya que vino de muestra Esperador, vamos a ver Yo espero cosas Un poquito inesperadas Que suenan raras Cuando alguien las anuncia Pero estos años Me esperaba Algo más tranqui Nunca pensé Escuchar y ver Tanta renuncia Buena espera Porque todo Es más que urgente Hasta te apuran Las horas De un buen atorio Un abrazo Un cafecito Va pidiendo Deja las alas Pa' que empiece Otro velorio Yo pedí urgente Un chivito Y papas fritas Y que el delivery Me iría a curar Algún atajo El de la moto Se comió Todos los pozos Y por ansioso El comió Revuelto gramajo Si me preguntan ¿Por qué espero? ¿Por qué? ¡Esto no anda! ¿Por qué espera, Julio? Espere un poco Porque de tanto esperar No espero nada Por esperar Y ser paciente Con el tiempo Sale a la luz Todo lo que antes Se tapaba Bueno, ¿terminó? No, espere Como siempre les digo Chiquilines Siempre sale todo a la luz Bueno, bueno Disculpe que te interrumpa Espere No entiendo a qué se refiere ¿Sabés a qué me refiero, Gurí? Estos tipos de cúpulas blindadas Son peligrosos Son de otro tiempo Bueno, si el tiempo de discusión Es imposible Eso es verdad Tal cual Y si la murga me permite Custiel Me anoté en un papelito Mientras esperaba Unos temitas que estamos viviendo Que la verdad que están bravos Vamos arriba, a ver Vos sos del tiempo Que no había redes sociales Lo que decías era eso Y te creían Ibas tranquilo Y tu discurso era intocable Nadie escuchaba Si alguien te lo desmentía Y ese poder Tan ambicioso De poder De superior Honesto, justo Y muy seguro En estos días En estos días La justicia comprobó No sos honesto No sos justo Sos oscuro No sos honesto No sos honesto Sos oscuro La 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 Muchas gracias por los aplausos Muchas gracias Feliz carnavalu Ahora sí El padre Patutas y sueño De retornar Tan siempre presente En el corazón El túnel de fuego Hacia la ilusión Preverde y distinta Como el amor Que muria De poesía La historia Se escriba Cultura Sin dueño La muria Siempre está Patutas y sueño De retornar Tan siempre presente En el corazón El túnel de fuego Hacia la ilusión Beberde y distinta Como el amor Que muria De poesía De retornar De retornar De retornar Tan siempre presente El túnel de fuego La muria Siempre está Patutas y sueño De retornar Tan siempre presente En el corazón El túnel de fuego Hacia la ilusión De retornar De retornar De retornar De retornar De retornar Tan siempre presente En el corazón El túnel de fuego Hacia la ilusión De retornar De retornar De retornar De retornar Tan siempre presente En el corazón De retornar De retornar Rebelde y distinta Como el amor que mora y fría, la historia se escriba, con tu hora sin dueño, la luna siempre está. Es una bolca que lo volvimos a hacer, nada más tener la referencia allá... Grave, grave y grave. Es ese, ¿sí? Es ese. ¡Gloria! ¡Sencillita! La sed nos empujan 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!